hola qué tal buenas tardes ya ya salí de trabajar ahora salí un poquito más tarde de lo normal y estoy aquí haciendo el disfraz que les dije que ayer fue comprar la tela compré tres metros de de tela anaranjada y un metro de tela azul así que bueno porque te estoy haciendo lo que es la medida voy a hacerlo sobre medidas de esta pantalonera de mi novio y ya le estoy marcando los bordes y ahorita les muestro la otra parte espero acabarlo hoy si no pues mañana y a ver si les puedo grabar un poquito más este y si voy a cortar esta parte espero y grabarles ahorita chau Gracias. Y bueno aquí ya está cortado lo que es el pantalón y lo que es la camisa, aquí solamente aquí la estoy ya mirando a ver hasta donde le voy a hacer el cuello, es pegarlas y los detallitos que le faltan. Aquí está, también corté la pretina de donde va a ir el elástico de la pantalonera, del pantalón y ya cuando lo tenga tal vez se los grabo, porque va a ser una cosedera. Hola, pues ya vengo caminando, mi rutina de siempre. Así que ya casi terminó el disfraz que estaba haciendo. Ya solamente me faltó arreglar el cuello y poner elástico al pantalón. Así que, mire, ahí anda Roy. Esta pantalonera es la que me compré el domingo. Una de las pantalonas que me compré, no se las he mostrado porque no he tenido tiempo, pero ya mañana, si es algo temprano, se las muestro. Ay, este, ¿qué más les iba a decir? Pues sí, que aquí ando ya casi terminó el disfraz. Ya cuando esté terminado se los muestro. Ya bien. Y sí, hoy el día está un poco fresco. Ya se va a sentir la frescura de estos días de octubre. Este clima medio me gusta. En los fríos, fríos ya no, la verdad no me gusta. Pero este, este clima todavía está como que caliente y un poquito fresco, no está frío, frío. Así que, bueno, pues disfrutando este día y vamos aquí caminando. Este, y... Roy mira aquel perrito que va allá enfrente y se pone como que quiere pelear y eso. Pero pues se tiene que enseñar a que no debe... Ponerse de esa manera, así que aquí lo traigo. Aquí es donde camino siempre. No sé si ya les había mostrado. Por aquí, allá arriba es donde está el hospital. Hasta allá vamos. Allá regresamos otra vez. Y, sí, eso les quería decir. A ver, ahorita a ver qué más pasa. Y ya llegamos a este punto. Ya regresamos, así que... Espero el Roy quiera caminar. No quiere. Pero, bueno, esta es la vista que tenemos el día de hoy. Estamos como disfrutando estos días. Así porque, bueno, ya va a empezar el tiempo de lluvias. Ojalá y llueva. Para que California no se quede completamente seco. Ya llegan más incendios como los que ha habido. Así que, bueno, a disfrutar. Y ahí seguimos. Bueno, aquí voy a dejar este vlog por el día de hoy. Así que, miren, esto es donde vamos a caminar. Aquí los dejamos en este vlog. Escuché ruidos. Y nos vemos para un próximo video. Suscríbete, dale like. Y nos vemos mañana.